Ahí está, Besol Luciano Hola a todos y bienvenidos a Probando Palas Si queréis mejorar vuestra víbora para ganar más puntos en invierno quedaros hasta el final del vídeo porque vamos a ver dos efectos distintos en la víbora con cuatro ejercicios prácticos Además vamos a analizar y comparar la RS by Simón Vázquez una pala con un acabado espectacular y mucha salida de bola Dentro intro y comenzamos Comenzamos con nuestras impresiones iniciales y características técnicas de la RS ProEdition Os ponemos en contexto, RS es la marca creada por Robert Söderling es tenista sueco que ganó 10 títulos ATP además de haber llegado dos veces a la final de Roland Garros y esta pala en particular es la más alta de gama de RS y está destinada a Simón Vázquez La recuperación hace que cuando impactamos la bola la bola salga reactiva por lo tanto si tenemos que catalogar la pala diríamos que tiene un tacto medio duro Tiene un diseño nórdico minimalista que la verdad que a nosotros nos ha encantado cuando coges la pala por primera vez es una pala que se siente muy completa Tiene un acabado rugoso en 3D y destaca mucho porque la parte de la cara de la pala central es con acabado en brillo y las partes laterales tienen acabado lacado en mate Pasamos al corazón de la pala que tiene una inserción en la zona central que le aporta rigidez a la misma y hace que tengamos un poco más de peso en la parte de la mano y por lo tanto notemos la pala más equilibrada Y hablando del peso la marca lo cifra entre 365 y 375 gramos y nuestra unidad pesa 368 con dos overgrip y el protector de la parte de arriba de la pala Es una pala que se siente bastante manejable y no parece para nada cabezona Y si nos fijamos en el puño de la pala como podéis ver es extralargo lo que hace que toda la superficie de la cara de la pala tienda un poquito más hacia la parte de arriba Si impactáis con la parte de abajo de la cara de la pala vais a notar que os falta un poco de superficie pero por contra va a ser muy positivo para generar palanca en los golpes ofensivos Para terminar el cordón de la pala es de nudo corredero y tiene una buena longitud A mí es de los que más me gustan Personalmente cuando te lo metes y lo ajustas no notas que lo llevas puesto Una vez vistas las características técnicas de la pala pasamos a las dos comparativas y a los ejercicios en los cuales vamos a ver dos alternativas para que tiréis la víbora La primera cortando la bola por la zona de abajo y la segunda imprimiendo efecto lateral a la bola Además os vamos a mostrar como estos efectos también los vais a poder utilizar en fondo de pista más concretamente con la bajada de pared La primera comparativa la vamos a realizar con Ismael que juega en la posición de revés Su categoría de juego es primera-segunda federada y su pala lavábola airweeper una pala con una estructura muy similar a la de nuestra RS Su forma es de diamante híbrido su peso de 355 gramos de dureza alta el material de la cara de la pala es carbono 16K y su punto dulce medio En el primer ejercicio vamos a trabajar con la técnica de la víbora cuando cortamos la bola por debajo Los tips que debemos tener en cuenta es el primero que tenemos que meternos bien detrás de la bola y dejárnosla delante la impactaremos un poquito más abajo que en una bandeja normal nuestro codo ha de estar un pelín por encima del hombro para que nuestro golpe sea en línea descendente y la rotura de muñeca es clave iniciaremos nuestro golpe con la punta mirando hacia el lado izquierdo y finalizaremos con la punta mirando hacia abajo acelerando la muñeca Debemos intentar anclar bien el tren inferior no cayéndonos hacia atrás para poder controlar nuestra víbora Para nuestra segunda víbora vamos a modificar el punto de impacto en este caso la vamos a buscar mucho más cercana al cuerpo y la tocaremos con la punta de la pala mirando hacia arriba en el punto de impacto de esta manera podremos acelerar el golpe con un efecto lateral hacia delante y hacia abajo La principal diferencia entre esta víbora y la anterior es que en vez de lanzar el golpe lateralmente lo vamos a lanzar hacia delante controladas ambas víboras podemos variar el ejercicio trabajando el anclaje del pie retrasado con una tobillera lastrada En el segundo ejercicio ya vamos a trabajar tácticamente con nuestra víbora en este caso la dirección que vamos a elegir para jugarla será el vértice del cruzado ya que es la distancia máxima desde nuestro punto de impacto como para poder jugar esta víbora tenemos que meternos bien detrás de la bola la clave es poder combinarla con una volea de control en este caso si la tiramos al centro de pista y lenta conseguiremos tener más tiempo para podernos meter detrás de la bola y poder esperar el globo ¡Mambo, mambo, mambo, italiano! ¡Mambo, mambo, italiano! Comparativas press con Isma de la RS by Simón Vázquez y su Vávolat Airweeper Isma, en el primer punto en red, bolas de control ¿con cuál te quedas? En bolas de control me quedo con la Vávolat Vale, segundo punto en red, bolas ofensivas Bola ofensiva esa Vale Fondo de pista Esa Tiene la goma más blandita y ayuda más a sacarla Cuarto punto, punto dulce de la pala Parejo, están igual Y el último punto salida de bola Esa Vale Si la RS fuera tu pala de juego ¿qué es lo que más te ha gustado de ella? La salida que tiene y cómo sientes la bola al golpearla ¿Y lo que menos? Lo que menos que pesa un poquito la punta y cuesta manejarla Y en la segunda comparativa contamos con Jesús que juega en la posición de Drive Su categoría de juego es primera, segunda federada y su pala, la Hit Alpha Pro Una pala con forma de lágrima con un peso de 372 gramos de dureza media El material de la cara de la pala es carbono y su punto dulce, medio En el tercer ejercicio vamos a trabajar con la aceleración de antebrazo y de muñeca que son las claves para que nuestra víbora coja mucho efecto y por lo tanto no levante después del cristal En este caso vamos a introducir la pala pliométrica que es una pala pesada para que nuestros jugadores aumenten su aceleración En las víboras la clave es acelerar la muñeca ya que de esta manera conseguiremos que la bola coja mucho efecto y no levante después del cristal En el cuarto y último ejercicio vamos a introducir ambos efectos en la bajada de pared Cuando nos tiren un globo profundo y hayamos tenido tiempo para poder leer la bola lo que haremos será colocarnos en fondo de pista y podremos ejecutar cualquiera de los dos efectos Utilizaremos el efecto cortado por debajo cuando la bola se nos quede un poquito por delante y en cambio utilizaremos el efecto lateral con la punta arriba cuando la bola se nos quede un poco por detrás y más alta En ambos golpes debemos intentar apoyar bien el pie retrasado para que de esta manera podamos transicionar el peso hacia adelante y jugar una bola ofensiva Aquí estamos con Jesús en la comparativa express con la RS Pro Edition y suscripta Alfa Pro Jesús, en el primer punto en red bolas de control ¿con cuál te quedas? Con la Simon Vázquez Vale En red bolas ofensivas Con la Simon Vázquez En fondo de pista Con la mía Punto dulce de la pala Me he encontrado bastante cómodo con las dos lo tiene en pizca más o menos Vale Y el último punto salía de bola Con la Simon Vázquez Vale Si la RS fuera tu pala de juego ¿qué es lo que más te gustó de ella? Que es un poquito tiene el mango un poquito más largo que la mía entonces genera genera bastante palanca Vale ¿Y lo que menos? El precio Y vamos con nuestras conclusiones finales de la pala Lo primero que destacamos de ella es la potencia La unión de la goma que monta y las capas de fibra de carbono hace que en los golpes ofensivos la pala sea una pasada También nos ha gustado el formato de la pala El puño extra largo y la forma híbrida ayudan a conseguir una pala de potencia pero que se nota muy equilibrada También nos han gustado mucho los acabados de la pala Es una pala que ronda entre los 250 y 300 euros pero la verdad que los diseñadores de RS le han dedicado bastante tiempo a hacer una pala que se nota muy completa Y por último también nos ha gustado cómo se comporta en fondo de pista Es una pala de potencia pero ciertamente el equilibrado que tiene y la goma que monta ayudan a que cuando te vienen bolas que van muy pegadas al cristal de fondo o vienen muy bajas la pala nos ayude a poderlas sacar con suficiente potencia Y en cuanto a lo que mejoraríamos de ellas seguramente vais a sufrir cuando os tiren bolas rápidas y tengáis que controlarlas tanto en fondo como en red y ese es su principal punto débil Y vamos con nuestra puntuación final En red bolas de control le damos un 8 seguramente es el punto en el que flojea un poco más la pala ya que cuando os tiren bolas rápidas os va a costar un poco de trabajo controlarla y direccionarla de forma correcta En red bolas ofensivas le damos un 9 Aquí es un punto en el que vais a disfrutar mucho de la pala tanto con los remates como con las víboras En fondo de pista le damos un 9 Aquí nos ha sorprendido bastante el que se mueva tan bien en fondo de pista Ciertamente no cabecea mucho y podemos meter la pala por debajo de la bola para defender sin ningún problema En punto dulce de la pala le damos un 9 El haber hecho un formato híbrido hace que el punto dulce se ensanche un poquito y sea un poco más grande de lo normal y en salida de bola es el punto en el cual nos ha gustado más y le damos un 9,5 Y para finalizar esta RS Pro Edition es perfecta para jugadores que busquen una pala para disfrutar en red tanto con las voleas como con las víboras y remates y que tengan buena mano para poder bajar la velocidad y controlar las bolas rápidas que les vengan Y hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado suscribiros y darle al me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós